Un senador dominicano es considerado por Transparencia Internacional como uno de los representantes de la gran corrupción en el mundo. Hay un nombre que adquiere protagonismo cuando en el buscador se relacionan las palabras corrupción y República Dominicana. Félix Bautista, senador de aquel país y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. A principios de este año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala lo vinculó con el escándalo Odebrecht. Es senador desde el 2010. De acuerdo con la Organización Alemana Transparencia Internacional, Félix Bautista se ha enriquecido con los fondos del Estado y sus conexiones políticas parecen hacerlo intocable. El año pasado, la organización colocó al senador dominicano entre los nueve casos más representativos a nivel mundial de la gran corrupción. Compartió el nada digno certamen con casos de corrupción en la FIFA o Petrobras. Sin embargo, en múltiples ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha fallado en favor de Bautista. Para que lo entendamos en mexicano, Félix Bautista es algo así como Humberto Moreira, acusado una y otra vez de corrupción. Pero libres con aparente legalidad.